Y desde que la orden de permanecer en casa se activó el departamento de policía de Corpus Christi se ha mantenido ocupado educando a negocios no esenciales a la razón por la cual ellos no deben de estar operando. CCPD dice que el primer paso cuando realizan una revisión en este tipo de negocios es educarlos sobre la razón por qué no deben estar operando. Después de hacer esto, CCPD dice que típicamente acatan la orden. En el copropietario de Vaporval, Corpus Christi, dice que su negocio estaba tomando precauciones pero aún así le ordenaron el cierre de este ya que no es un negocio esencial. Estábamos permitiendo entrar a una persona a la vez. También estamos ofreciendo servicio de ventanilla. Estamos tratando de evitar la propagación de gérmenes y todas esas cosas. La policía de Corpus Christi nos comenta que reciben llamadas todos los días y están haciendo aproximadamente unos 50 chequeos diarios. Si usted sabe de algún negocio que sigue operando y que no esencial, la policía le pide que se comunique con ellos al número 886-2600.